La noticia sigue siendo todavía en el análisis lo que ha pasado en Colombia, lo que ha sucedido en Colombia. A pesar del resultado que llevó al poder a un ex guerrillero, las naciones, como por ejemplo Estados Unidos, dice que espera seguir fortaleciendo la cooperación con Colombia. Yo creo que esa va a ser una prueba de fuego porque Estados Unidos tiene bases militares en Colombia, tiene un gran apoyo militar a Colombia y todo esto va a ser parte de la política exterior de los Estados Unidos. Ese tema va a tener un desarrollo en el país colombiano y en toda Latinoamérica. Bueno, creo que esa noticia sigue siendo la más importante, además del viaje que ya la delegación venezolana junto con la de Nicolás Maduro, la del chavismo con la intermediación de Noruega, se han trasladado a Oslo para reiniciar el diálogo. El diálogo y también, por supuesto, en noticia de suceso, ayer un avión perdió el tren de aterrizaje. Yo estaba casualmente en el aeropuerto de Miami y un avión perdió el tren de la aterrizaje y tuvo que aterrizar, como dicen, de barriga. Tres heridos y una conmoción generalizada en todas esas cosas. Bien, bien lamentable ese hecho ocurrido ayer. En otra información, por supuesto, de Venezuela, el tema de los tripulantes del avión en Argentina, donde sí funciona la separación de poderes. La fiscalía está procesando a uno de los tripulantes por sus vinculaciones, por sus nexos con el terrorismo internacional. Aunque el señor Diosdado Cabello dijo que era un falso positivo, un falso positivo. Bueno, tendrá que decírselo a las autoridades de Argentina. Por cierto, en Argentina hay un gobierno socialista, un gobierno cercano al foro de Sao Paulo, de donde también forma parte el señor Diosdado Cabello. Por otro lado, el señor Guaidó, que todavía no se ve en la fotografía, ya lo están sacando de la fotografía, insiste en reclamar la protección para los venezolanos por parte del nuevo gobierno de Colombia. Ese es un tema que también va a traer mucho que hablar, porque los dos candidatos y el que ganó mucho más iban a reconocer, a restablecer relaciones con el gobierno de Maduro. Y eso era implícitamente un reconocimiento y, por su parte, un desconocimiento de lo que está pasando con el señor Guaidó, que entre ser y no ser ha sido no más o más en lo que no ha sido, pudiéramos decir. Ese tema también está allí pendiente, se manejan situaciones, se dice que hay un sector de la oposición venezolana que le está pidiendo que investiguen a Monómero. Y eso va a traer cola. Vamos a ver cómo se maneja el nuevo gobierno colombiano que inicia el 7 de agosto. Vamos entonces, señores, a partir pantalla y vamos de una vez con las noticias más importantes. Tenemos, vamos con la prensa impresa, vámonos con la prensa impresa. El diario El Nacional, para el diario El Nacional, migración, frontera y comercio son temas claves en la nueva relación con Colombia. De Washington Post, sacerdotes condenados por abuso han vuelto al ministerio en Venezuela. El diario The Washington Post reveló los hechos ocurridos en los últimos dos años y en la mitad de los 20 casos revisados que datan del 2001 al 2022, se encontró a sacerdotes condenados por cargos de abuso que fueron liberados antes de tiempo o que no cumplieron la prisión. Eso lo refleja el diario El Nacional hoy. En otra información de otro medio, nos vamos con el 2001, que siempre rompe los titulares. Pánico en Miami, dice, bueno, sí, hubo una situación de pánico, sobre todo porque venían dos vuelos de República Dominicana. Uno de Santo Domingo y otro de Punta Cana. Y venían muchos venezolanos, muchos. Bueno, de hecho, mi suegra venía en uno de esos aviones, pero no en el que se accidentó en el segundo. Entonces, la aeronave se prendió en llamas luego de realizar un aterrizaje forzoso, porque perdió el tren de aterrizaje. Aterrizó de barriga, como decimos nosotros. La mayoría de los pasajeros sí venían de Santo Domingo, República Dominicana. En esta estúpida medida, que yo no entiendo cómo se la quitan a Cuba y no a Venezuela. El hecho de que tengan que hacer escala, que además encarece el costo del pasaje. Señala también el diario 2001, el ferry desde La Guaira a Margarita vuelve en julio. Eso es una buena noticia para el turismo. El diario del régimen, el Últimas Noticias Maduro, ordena investigar desalojos ilegales. El presidente instruyó dar protección a las familias amenazadas. Pura boquilla, pura boquilla. Hay una mafia, hay un todo un gang de invasiones. Donde hay funcionarios implicados, funcionarios del gobierno bolivariano mismo, para que usted sepa. Asamblea Nacional saludó triunfo de Petro en Colombia. La Asamblea Nacional electa en diciembre del 2020. El aragüeño, por su parte, señala. Más de 500 sanjuaneros se preparan para venerar a su santo patrón. Y esta de San Juan en el estado de Aragua. El periódico, también de Maracay, señala. Subsidian combustible a interurbanos y urbanos. El director Fernando Mora espera que en los próximos días se concrete el plan. Supervisaron plantas de rebombeo del sur de Maracay. Revisan irregularidades en desalojos y en alquileres. También hace referencia a lo que está pasando en el Ecuador. Yo estoy convencido que en el Ecuador también está metida la mano del foro de Sao Paulo. Así comienzan ellos. Así empezó Chile, así ha empezado todo. Así fue en Colombia. Venezolanos desatados. José Altuve vota el honrón 13 del año. Rona Lacuña su séptimo. Y a Visair García, el quinto, Vuelacerca. También la sacaron Luis Arrae, Marvin González. Miguel Cabrera se va de 3-3. Ya en el récord de hits. Creo que va por el 3.050, si no me equivoco. No estoy 100% seguro. Vamos con algunos portales de noticias. Por supuesto, el cada pulpero alaba su queso, caiga quien caiga, punto net. Jesús Mendoza rechazó intentos de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Este es el capítulo de la UCB. Ahí hubo un resultado. Y al parecer, este joven Jesús Mendoza responde a la tendencia, al parecer, de María Corina o de 20 Venezuela. Y el otro sector que llegó de segundo responde a la tendencia de voluntad popular de PJ. O sea, es un pleito entre la juventud opositora. Imputan al piloto del avión venezolano iraní por vínculos con el terrorismo de Argentina. Seguimos con los portales. Aquí está la portada del diario La Voz. De La Voz, un suceso nacional. Suben casos de muerte por tuberculosis en centros de reclusión policial en Caracas. Y no pasa nada. Mano dura en carrizal para los dueños de mascota. Aquí Cabrera ya tiene 3.050 hits. Los tiburones ven muy complicado pase de Ronald Acuña a Cardenales. Y los campeones de la liga de básquetbol en los Estados Unidos de la NBA, a los Golden State Warriors, celebraron con los afincionados. Bueno, y la pensión va palo abajo, ¿no? Dice también el diario La Voz. El Universal, por su lado, dice, triunfo de Petro da un duro golpe al juego de Estados Unidos contra Venezuela. Sí, es interesante. Eso se está analizando. Va a depender del propio Gustavo Petro. ¿Se cuadrará Petro con las autoridades de Estados Unidos? ¿O escogerá la vía de Nicolás Maduro de cuadrarse con China, con Rusia? O sea, estamos en presencia de una pelea de ejes. El eje del bien y el eje del mal. El eje del mal, por supuesto, el de Rusia y China. Habrá quienes dicen que ese es el eje del mal. Bueno, el del bien. Bueno, cuestión de gusto. Pero yo creo que en los hechos es así. Esto está siendo analizado. Estados Unidos va a ser muy, como es natural en sus relaciones internacionales, muy reservado en ese tema. Por su parte, el diario tal cual, miren lo que señala. La renuncia de Bachelet a la ONU pondría en la cuerda floja los acuerdos avanzados con Maduro, sobre todo lo de la fiscalía, el fiscal penal internacional. Y aquí hay una respuesta sobre lo que está pasando en los hospitales. La Federación Médica Venezolana dice auditen a los directores de hospitales que le llegan los recursos. Ahí hay una mafia. En el manejo de los recursos hay una mafia, pero en los directores de hospitales. Mire, no es por defender a los médicos. Yo no digo que no haya médicos malos, médicos buenos, pero los médicos tienen que hacer como todos los animales muchas veces para atender a los pacientes en los hospitales. Por su parte, monitoreamos, se va con la misma noticia de fiscal argentina, imputa al piloto del avión venezolano iraní por vínculos con el terrorismo. Bueno, y la esposa de Juan Guaidó fue recibida por Brian Nicol y discutieron sobre la crisis humanitaria de Venezuela. ¿Qué puede saber? Absolutamente nada. Primero, porque ella no la vive, ella no la sufre, no la padece, no la conoce. Pero bueno, a veces hay juegos que uno no entiende. Petro habló con Biden y auguró una más intensa relación entre Colombia y Estados Unidos. Bueno, vamos a ver cómo termina ese capítulo. El espectador, a mí me gusta decir, yo creo que este gobernador se la está, el gobernador de la Florida. La elección en Colombia es preocupante y decepcionante. Tiene razón, Juan de Santa, tiene razón. ¿Cómo la gente pudo escoger a una persona que viene de ser guerrillero? Pero bueno, es la dinámica de la política. Y Ron de Santis, que es precandidato presidencial, ha sido muy duro en este tema, sobre todo porque como gobernador de la Florida le ha tocado vivir acá con mucha gente que viene huyendo de Colombia por la guerrilla. Bueno, duran las declaraciones del gobernador de Santis, pero en Venezuela cayeron muy bien. Bueno, y este habló mucho, pero el Puma cantará en el Terresa Carreño. Ve que dijo las barbaridades que dijo del chavismo. El Puma ya en su retiro quiere ponerse en unos dolaritos, es lo que podemos interpretar. Y regresa a los escenarios venezolanos el próximo 14 de julio, prácticamente encima. La presentación del Puma va a ser en la Sala Río Reina del emblemático teatro Teresa Carreño. El regreso del ídolo, así lo llamo. Por su parte, el periódico de Monagas trae tres notas. Mira lo que dice el periódico de Monagas. Juan Guzmán, en Colombia se repartieron la soberanía y las tierras entre la guerrilla y el narcotráfico. Eso es verdad. Ese es un drama. Muchos de los refugiados vienen huyendo de esto. O los agarra la guerrilla o los agarra el narcotráfico. Y se han venido a Venezuela por esa situación. Así que es bien bueno este. Este es uno de los titulares. También aparece en el periódico del periódico. Así se llama el periódico de Monagas. Desmienten aumento de precios del gas doméstico. Por su parte, el caraboveño señala. Ex tesorera Díaz Guillén pide desestimar cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Vente Venezuela advierte del riesgo político que representa Petro. Interesante la postura de Vente Venezuela. Seguimos. Ah, bueno, pero aquí había una noticia que les quería comentar. Se me fue del caraboveño, por cierto. Déjenme ver si la tengo acá. Vamos a ver. Bloque alternativo por carabobo. Tenemos que escuchar a la gente. Eso es interesante. Oye, se me fue la noticia. Se me fue. Ah, bueno, miren. Aquí Celio Cheli dice, hijo de la familia Cheli, el carabobo, tienen que ser de nuevo instrumento de lucha del pueblo. Desde hace mucho. AD dejó de ser ese instrumento. Y el Consejo Municipal de Nahuanagua aprobará este año nuevos proyectos de ordenanza. Pero no se vuelvan locos, señores consejales. Eso se los digo a todos los consejales. Aprobando ordenanzas que no se cumplen. Es mejor aprobar menos que se cumplan más que aprobar más que se cumplan menos. El reporte confidencial. Esto está muy interesante. Familiares de María Esperanza Díaz, la venezolana que murió aquí en Estados Unidos, siguen sin saber las causas de la extraña muerte de la joven en Estados Unidos. Vamos a escuchar el reportaje de acá, un resumen que hace en Instagram, putasolanos. Vamos a escuchar acá esto. María Esperanza Díaz, vamos a hablar de Charlotte. Está sobre la investigación, pero también sobre la investigación. Así es, Daniel. Saludos para ti, los amigos. Esperanza Díaz en la ciudad, muy cerca de dos meses. Porque son horas de aparecer conciencia. No se dicen de la misma. Ustedes saben que hay otro caso de otra venezolana que supuestamente se suicidó dentro de un clóset. Aquí en estos días pasados yo hablé con la hermana de esa persona. Quedó en enviarme un resumen del caso y todavía no se le ha hecho la necropsia. O sea, todavía porque ellos están pidiendo que se investigue la causa de muerte porque les parece muy extraño que su hermana se haya suicidado y suicidado dentro de un clóset. Suena así como como raro. Como extraño esto. Por su parte, el correo del Caroni dice autoridades siguen sin pronunciarse sobre invasión en urbanización doña Paulina. Y también señala acá el periódico Correo del Caroni. Delegados de prevención denuncian que Sidor no cumple con las medidas de seguridad industrial mínimas. Reportan al menos 15 comunidades indígenas afectadas por lluvias en Amazonas. La Nación, el diario La Nación del Táchira, el monstruo, lo maltrataba y violaba una noticia de sucesos. Jonathan Palacios dice fiscal, ayúdeme, me han quitado mis derechos. Se levanta una cortina la relación Colombia-Venezuela tras el triunfo de Petro. Bueno, localizan sin vida a los dos niños. Esto fue noticia ayer, por cierto. Y esto de Jonathan Palacios también nos llama la atención. Eso se refiere, aquí está, Jonathan Palacios, quien lleva más de un año detenido por el caso de Funda Bolívar, hizo un llamado al fiscal de la República, Tarek William Saad, para que lo ayude, pues asegura le han violentado sus derechos. Miren, esto es un caso que lo tiene el vigilante web del Zulia. Miren, esta señora, miren esto, qué drama. De nuevo le pospusieron la cirugía a paciente con tumor gigante en el Hospital Universitario de Maracaibo. Señores, autoridades nacionales de salud, ¿cómo es posible esto? Los médicos de la Claudia aún están presos y sus insumos, o sea, a los médicos que la iban a operar a ella, le quitaron los insumos como evidencia a la gente de la Guardia Nacional, mientras la paciente continúa deteriorándose a medida que el tumor crece. ¿Cómo es posible? ¿Van a dejar morir a esta señora? Por Dios, alguien que haga algo, señor fiscal, señores jueces. Esos insumos se necesitan para operar a esta persona. Esto es un tumor ovárico gigante. Está en el Hospital Universitario de Maracaibo. El pitazo por su lado señala otra vez. Esto es constante en el Zulia. Derrame petrolero llena de crudo 40 kilómetros de costas entre Mara y Maracaibo. Y el alcalde de Mara, que se nada de héroe, no dice nada. ¡Qué broma! ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? El diario La Opinión de acá de los Estados Unidos. Avión pierde tren de aterrizaje al llegar a Miami y se incendia en la pista. Mucho alboroto ayer. Hubo unos heridos. Tres heridos. Miren esto. Vean esto. Vamos a colocar la parte. Saludos a todos los que me encontré ayer en el aeropuerto de Venezuela. O sea, provenientes de Venezuela. Y el nuevo general señala esto. Ex congresista David Rivera devela vínculos de opositor venezolano con Raúl Gorrín. El hombre de globovisión que se fue con la cabulla entre las patas, como decimos nosotros. David Rivera dijo el martes que el líder opositor Leopoldo López le debe la vida al controversial empresario venezolano Raúl Gorrín. Ese mismo que han señalado de estar relacionado con asuntos de lavado. Ese mismo que dirige un canal donde muchos se matan por ir. Miren la historia de dónde viene esa foto. Lean el nuevo general de hoy. En los videos quería mostrarles esto. Disculpen ustedes. Miren esto. Cómo se ha degradado nuestra fuerza armada. Miren esto. Hoy en día estamos haciendo una foto. Se llama el Campur Bananas. ¿Por qué le decimos para esa? Para aquellos que conocen mi compañía Millán. Alias de Rubalú. Vamos a sacarlo. Cómo es posible. Cómo se ha degradado nuestra fuerza armada. Bueno, y aquí está una señora agradeciendo la recuperación. De verdad que ayer me hablaban muchos venezolanos que llegaron del Zulia. Miran a Manuel Rosales en sus buenos tiempos caminando, corriendo. De lo que ha hecho el gobernador Manuel Rosales en Maracaibo. Los hechos hablan. Más allá de lo que uno pueda decir, los hechos hablan. Pero es que en verdad el Zulia estaba muy destruido. Y ven ustedes a Manuel Rosales recorriendo las obras. Y el señor Alberto Fernández. Escuchemos acá lo que dice. Ahí veo al compañero de Garganta. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no. Poderosa. 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 ¿En qué estaría pensando? Garganta Profunda fue una película que en su tiempo generó muchas especulaciones. Bueno, Tarek Williams ha entrevistado en una emisora. Y aquí está el video que también está recorriendo mucho. Está la presidenta del Consejo Legislativo Zuliano. Alabando una obra de Manuel Rosales, pero se desubicó. Porque eso no es el Alejandro Borges. Eso es el Estadio Luis Aparicio. Escuchen ustedes. Si yo me quedo aquí y te digo, mira, mira, ¿dónde está? ¿Será que se fue para Miami o alguna otra ciudad del mundo que pueda tener tanta luz? Miren esto. Miren esta belleza. No. Estoy aquí en Maracaibo, en la circunvalación. Dos. También lo habían dicho. El gobernador había iluminado esto de una forma increíble. No solo arregló la vía. Es que además rescató todo el alumbrado de una forma única. Y miren, ya está rescatando la fuente. Aquí atrás de mí está Galería, para que sepan dónde estoy. Y ahorita estoy aquí, detrás de la Alejandro Borges, que está justamente allá. Ahí se equivocó porque estaba, era detrás de... Eso que ella señala es el Estadio Luis Aparicio Elgrave. Bueno, señores, bueno, nos despedimos por el día de hoy. Fue suficiente. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Saludo al público de Instagram, también al público de Avila Radio Online. Y por supuesto, nuestro público del canal de YouTube Factores de Poder. Ayer me reclamaba una persona y me decía que yo trataba un tema demasiado... Con motivo del programa de ayer. Mire, él me hacía un análisis. La Fuerza Armada de 1998 en Venezuela ya estaba, ya estaba mal cuando le permitieron a Chávez ser candidato. Ya no era la Fuerza Armada que la gente quería, que la gente buscaba. Ya no había institucionalidad. En el 93 era otra cosa. En el 92, pero en el 98 no. A veces hay tipos aquí que se ponen a buscarle... Ayer. 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 Ayer.